No se queda atrás, hemos visto partidos muy buenos, jugadores muy interesantes y nosotros en Noticias Telemedellín hemos hecho un pequeño resumen de los mejores juegos que pudimos apreciar en la quinta fecha de este Pony Fútbol en su edición 33. La fecha 5 del Pony Fútbol tuvo partidos importantes y decisivos entre equipos que buscaban la clasificación. Andes, que venía de perder en su primer partido, por ejemplo, buscaba con urgencia la victoria ante el Inder de Medellín para conservar posibilidades. Sin embargo, se fue bajo en el marcador, pues Juan Esteban Incapié y Samuel Rojas le daban la ventaja al equipo de casa. Pero el cuadro andino tenía un arma secreta en los pies de Alejandro Chalarca, quien con tres dianas dejó con vida a su equipo para la última fecha de la fase de grupos ante los Almendros de Yopal y eliminó al Inder de Medellín. En femenino, Atlético Nacional hizo respetar su condición de favorito al vencer dos goles por cero a Paronámico de Pasto, con anotaciones de Romareis y Gómez y María José Torres. El cuadro verde llegó a seis puntos y aseguró anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda, mientras que el equipo de Pasto tendrá que esperar hasta la última fecha para saber si consigue la clasificación. Juan Pablo II sigue con paso firme en la edición 33 del Pony Fútbol al vencer tres por cero al Santuario. Dos goles de Mateo Moreno y uno de Federico Peláez fueron suficientes para celebrar la clasificación anticipada y de paso dejar su barco en cero en lo que va del torneo. ¡Gracias!